Si, acá está mirando la transmisión Y me tocó ser el impostor ¡Wow! No te preocupes, él no es ¡Wow! ¿A quién votamos? ¿Por quién? ¿Por Camila? Sí, ya escuché Votamos por Camila Oye hijo ¿Ya te vas a bañar? ¿A dormir? Sí Bueno pues, te amo mucho Cuídense mucho Cualquier cosa me llama Lo amo, mañana jugamos Gracias Perdón ¿También McGarrón? Sí La vuelta No